Y a esta hora, saludo en Montreal, en Canadá, a Gloria Macher. Gloria, bienvenida a Colombia, Bogotá. Qué placer inmenso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, José. Para mí es un gran honor participar en tu programa, puesto que es Viviendo la Vida. Y yo creo que la poesía es justamente vivir la vida. Y también estoy muy contenta de poder estar con toda la audiencia colombiana. Ustedes hacen parte de esas gentes que me vieron mucho alrededor del mundo y que he tenido la oportunidad de conocer hace un par de años atrás en la feria del libro de Bogotá. Entonces, te agradezco muchísimo tu invitación. No, a ti, Gloria, por atendernos a esta hora desde Montreal, en Canadá. Naciste en el Perú, ese país hermano tan bello de más. Creo que la capital de Perú es impactante, es maravillosa. Todo Perú es maravilloso. ¿Por qué terminas viviendo en Montreal? Has vivido en Brasil, has vivido en Perú. ¿Cómo es el recorrido para llegar hoy y estar radicada ahí, en Montreal, en Canadá? Bueno, tu pregunta es muy a propósito. Nací en Perú, pero mi padre, él trabajaba con las Naciones Unidas en la Comisión Mundial de la Salud. Y hemos tenido que viajar mucho por causa de esto cuando éramos niños. Cuando estuve 10 años o 11 años, me encontré en Brasil, en otro país, en otra cultura, en otro cambio. Y así ha sido mi vida, de país en país. Y me encontré en Montreal porque encontré mi gran amor durante un viaje. Y aquí decidí terminar mis estudios en Montreal y continuar mi vida por acá. O sea, como ves, soy producto de muchos lugares. Cada uno con su importancia y con el gran amor que he recibido y que tengo, los bellos recuerdos. O sea, no siento que he perdido nada en este proceso. Más bien lo veo como una fuente grande de felicidad y de buenas cosas. ¡Qué bonito eso! Gloria Macher, narradora y poeta, nos entrega un libro cuyo tema central está inspirado en el tema del desplazamiento. ¿Por qué este tema que hemos contado aquí varias veces, lo decíamos esta mañana muy temprano, que puede ser por muchas razones el desplazamiento? ¿Por qué te lleva a este tema a escribir este poemario? Bueno, este poemario, y tienes toda la razón del mundo, es decir, al significar que hay razones diversas. Porque justamente en mi poemario surgió en relación a los desplazamientos geográficos que se distribuyeron de manera muy intensa, sobre todo en los años 2013 en Europa, pero que también durante toda la historia de la humanidad hemos visto. Y todo lo que significa esto en relación a la discriminación. Antes estábamos hablando de los derechos humanos. Justamente, este poemario encuadra esas problemáticas. Y también, no solamente el desplazamiento geográfico, pero también el desplazamiento personal. Nuestros cambios, lo que quiere decir, tener que evolucionar, viajar en relación a todos los róbulos, todos los cambios que la sociedad nos impone. Entonces, es todo eso que me inspiró para escribir los desplazamientos. Les voy a mostrar la carátula de un libro que ven en la carátula. Es una obra de Juan Dínsky que trata sobre el desplazamiento de las notas musicales, porque él creía mucho en el poder de la música. Y yo personalmente creo mucho en el poder de la música y de la palabra. Y por eso escogí esta obra de Constitución para ser interpretada del poemario desplazamiento. ¡Qué bonito eso! Pues ahí está Gloria Macher, que nos muestra este poemario que es Desplazamientos. Hoy una persona que en cualquier parte del mundo, América Latina, Estados Unidos, en Europa, tenga ese libro, lea los poemas. ¿Con qué mensaje puntual, mi querida Gloria, se queda para su vida? Bueno, yo creo que una de las cosas que el lector podría reflexionar, porque creo en el poder de las palabras, es en la abertura de... Porque es un poema que son bastante... No es bastante si quieres menos, pero yo creo que uno de los montajes, es que siempre quedar en la cabeza del lector, una esperanza y el positivo. Tener fe en los otros, en la vida, en los demás, aunque en todo lo que... Muchas cosas que vemos alrededor, en relación con el crecimiento de todo tipo, nos hacen ver que tenemos como condición humana mejorarnos bastante mejor. ¡Qué bonito eso! Pues estamos conversando con una mujer maravillosa, que es Gloria Macher, que tiene este libro que se llama Desplazamientos. Es un libro que nos invita a eso, a reflexionar, a tener fe, de que todo puede ser mejor. Mi estimada Gloria, ¿dónde podemos conseguir hoy el libro? ¿En cualquier parte en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá? ¿Dónde lo conseguimos, el libro? ¿Y cómo son tus redes sociales para seguirte? Sí, el libro lo pueden conseguir en Amazon, los libros, lo pueden conseguir en Promolibro en Colombia, lo pueden conseguir también a través de la Casa Editorial, perdón, en España. O sea, que si googlean Desplazamientos, van a poder saber dónde pueden encontrarlo. Y había una segunda preguntita, no sé si va a cual o cual será. Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Sí? Gloria, ¿me escuchas? A mis redes sociales, sí. A mis redes sociales, google.com.com.com. Ahí van a entrar en mi sitio web. En Google van a obtener mucha información sobre mi persona. Perfecto. Oye, Gloria, pues queríamos agradecerte inmensamente, no solamente esta charla, estos minutos con toda la comunidad aquí en Colombia, América Latina, de Viviendo la Vida, sino también agradecerte que nos regales este poemario en el cual podemos todos reflexionar y aprender y quedarnos con cosas valiosas frente a este tema que es el desplazamiento. Bienvenida siempre. Y hagamos un trato. Cuando vengas a Bogotá, a Colombia, te espero aquí en el sofá con un cafecito colombiano y seguimos hablando de poemas. ¿Te parece? Me parece y estaría encantada de ser hoy contigo, ¿sabes? Y que nos trae a todo tu equipo, que debe de ser maravilloso así como tú. Ay, tan querida, gracias. Mi querida Gloria, naciste en el Perú, has vivido en Brasil, ahora eres en Montreal, en Canadá. Pero te pregunto, hoy juega Colombia con Paraguay en la Copa América. ¿Cómo es el marcador de hoy a las 5 de la tarde cuando arranca este partido tan importante que tiene tan felices a los colombianos? Un marcador para Colombia-Paraguay hoy. Mira, yo solo quiero que Colombia gane. Voy a intentar hacer alguna magra de la contra que así hagan goles así en el Perú. Ok. Querida Gloria, te mando un abrazo desde Bogotá y de Colombia, desde Viviendo la Vida. Gracias por recibirnos hoy. Gracias por conectarte. Y aquí estamos siempre pendientes de todo lo que tienes para contarnos a través de literatura. Gloria Mascher, un abrazo gigantesco. Cuídate mucho. Gracias. Buen día. Chao. Gracias. Buen día. Ahí estaba entonces esa gran poeta y escritora Gloria Mascher desde Montreal, en Canadá, contándonos acerca de su libro que es Desplazamientos. Ojo a esto. Vamos a la pausa rápidamente y a la vuelta. El tema... El tema... ...